bienvenidos otro día más a mi cocina la receta de hoy es dorada con patata y cebolla al horno los ingredientes que nos vamos a utilizar son una dorada grande, una cebolla cortada en juliana dos patatas cortadas en rodajas y un pimiento rojo o verde o se pueden también los dos un limón, perejil machacado, un diente de ajo machacado medio vasito de aceite de oliva las especias pimienta negra, córcoma y sal ahora vamos a elaborar esta receta en un plato he hecho la mitad del ajo machacado y la mitad también del perejil machacado y un poco de aceite de oliva y lo que queda me voy a ponerlo en una cazuela que he hecho aquí a fuego medio con aceite lo que teníamos en el vaso pequeño y ahora el diente de ajo lo que queda de lo que he quitado antes el perejil me voy a dejarlo hasta el final arriba vamos con las verduras que tenemos, ponemos ahora la cebola las patatas también se puede añadir canaoria le ahogamos le voy a poner una pizca de sal a las 10 gritas le tapamos le dejamos así como 10 minutos y ahora vamos a preparar una salsa que a mí me gusta juntar el pescado siempre con una salsita para que da sabor al pescado antes de cocinarlo bueno, aquí tengo una cucharada de aceite de oliva la mitad del diente de ajo machacado y así como una cucharadita pequeña de perejil machacado y medio zumo de un limón así, de esta manera el limón está muy bien para el pescado y voy a coger un poco de pimienta negra solamente una pizca y sal una pizca de sal también el pescado limpio y abierto como un libro así voy a untarlo con esta salsa que he hecho por aquí lo dejamos ahora por aquí hasta rehogar las verduritas y luego lo ponemos encima añadir el pimiento rojo y las especias he hecho media cucharadita de córcoma y una pizca de pimienta negra ahora tenemos las verduras pochadas lo que voy a hacer es apagar el fuego y vertimos todo en un fuente de olmo ahora ponemos el pescado y encima así un vaso de agua y añadimos ahora el perifo ahora introdujimos nuestro fuente al horno a 200 grados precalentado a 200 grados y lo dejamos 15 minutos querida familia queridos amigos nuestro plato de hoy ya está listo espero que os guste y os animáis a prepararlo en vuestra casa ha sido un placer presentar a vosotros esta receta y hasta la próxima receta insha'Allah y膽셔서 y DU ah ah ya ya huulide ya huulide ya huulide ya huulide rd by every ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!